¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada, presidente de Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. La gobernadora de Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, mejor conocida como Mara Lezama, está empezando a pagar la consecuencia de su frivolidad, de esos actos que de alguna manera no le permitieron a los que ahora son sus candidatos de Morena para reelegirse como presidentes municipales, no les permitieron crecer. Miren, les cuento así muy rápidamente. Cuando Mara Lezama gana la gobernatura, alguien le dice, o algunos, nadie más debe brillar en Quintana Roo más que tú. ¿Para qué? Para que tú seas la que bendiga a todos los que van a ser los próximos candidatos a presidentes municipales de Morena, para que tú seas la figura principal de Morena en Quintana Roo y del Partido Verde incluso, y para que obviamente tenga el control moral de las bases de activistas de estos dos partidos principalmente, que son los que le interesan, Morena y el Partido Verde. La idea no parecía descabellada. El problema es que la gobernadora es narcisista y elitista por naturaleza. Y entonces se le pasó la mano. Oprimió la posibilidad del crecimiento de imagen de todas las alcaldesas y alcaldes. Algunos no le hicieron caso. Por ejemplo, Marciano Tulcamal, que era de su misma coalición, él con visión política dijo, yo no le voy a hacer caso, yo voy a hacer lo propio. Y él manejaba su imagen con un gran crecimiento, pero falleció. Quedó Diego Castañón y Diego sí se ha, de alguna forma, sometido a lo que diga la gobernadora. Lili Campos, que no es de la coalición y del partido de Mara, también hizo lo propio. No le hizo caso. Cuenta Alonso, bueno, ella nunca ha sido protagonista, ni tiene una imagen que le interese mucho crecer, o sea, es más técnica. Y bueno, digamos que tampoco le hizo caso. Pero todos los demás sí. Y les permitió frivolidades a cambio de que le obedecieran, como en el caso de las alcaldesas del sur, Jensuni Martínez y María Hernández. Esas frivolidades que con el paso del tiempo también les van afectando o les están afectando en la actualidad para poder tener un triunfo contundente. Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, no sabe qué va a hacer ahora. Acaban de tener una reunión muy fuerte de varias que han tenido, en donde los números no le cuadran. Todos los candidatos de Morena en todos los municipios tienen grandes problemas de posicionamiento. Su imagen está por los suelos. Y han tenido que recurrir a la prensa oficial para hacerle creer a los que lo leen o los escuchan, que los candidatos de Morena y del Verde van 40 puntos arriba en las encuestas, cuando la preferencia electoral es mentira. Hay realmente una inconformidad social que está dejando de tajo y muy por debajo a varios de los candidatos a presidentes municipales, principalmente de Benito Juárez, donde está Cancún. O sea, los cancuneses y los bonfileños no quieren a Napati. Principalmente en Solidaridad, donde Estefanía Mercado no cuaja, pero ni con tantito apoyo que le pueda dar el gobierno, ni con todas las entrevistas que le han pagado. En Cozumel hay una férrea disputa entre Pedro Joaquín del Boy y José Luis Chacón. No la tiene fácil José Luis Chacón. Y eso se va a reflejar el 2 de junio. Y qué decir en los demás municipios como Tulum, donde Diego Castañón no ha podido cuajar tampoco. Carrillo Puerto, bueno, Mari tiene cierto control político por los operadores que le han ayudado a tener ese control, pero tampoco la tiene fácil. Y bueno, Chepe, Chepe le apuesta a la estructura, ya que no tiene oposición. Y así podríamos dar varios nombres. El punto clave aquí es que la soberbia, el narcisismo y la frivolidad de la gobernadora Mara Lezama ha dado en el traste con un posible triunfo contundente a favor de Morena y del Partido Verde, porque además se peleó con los verdes también. Pero no con los verdes que están actualmente, sino con los verdes que llevaron la elección del 2022. Llámese un Paco Elizondo por poner un ejemplo. Y ha oprimido y ha tratado ella de ser líder, pero a la fuerza, a la fuerza del golpe autoritarismo de una gobernadora que no sabe ser ni líder de partido, ni tampoco gobernadora de Quintana Roo. Soy Jonathan Estrada, para Grupo Contrapunto Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV.